25 al cuadrado por 9 al cuadrado partido 5 elevado a menos 3 por 3 elevado a menos 2 primero factorizo 5 al cuadrado al cuadrado por 3 al cuadrado al cuadrado por eso lo has hecho también por eso lo hiciste ayer en tu casa si hubieras querido hacerlo lo hubiera hecho ayer en tu casa 5 2 por 2 es 4 por 3 elevado a 4 partido 5 elevado a menos 3 por 3 elevado a menos 2 este es muy facilito sería 5 elevado a 4 menos menos 3 Alejandro tú cuando quieras aprenderte las propiedades tú me lo dices y yo te las enseño y esto sería 5 elevado a 7 por 4 elevado a 4 más 2 es 6 Rafa di no sé hacerlo aquí es fácil decir no sé hacerlo si 3 3 menos mal que está aquí es muy fácil decir no sé hacerlo pero así no se consigue nada borro borro 8 no lo vamos a dejar en forma de potencia vale esto lo has dado tú ya Juanjo vale ¿te parece este espacio o difícil? vale borro venga es que el hacerlo con el lápiz así hace que lo haga todavía más lento pero ni aún así 8 elevado a menos 2 por 4 elevado a menos 3 por 5 elevado a 2 partido 10 elevado a 3 por 2 elevado a menos 2 por 5 por 5 primero factorizo esto sería 2 elevado a 3 elevado a menos 2 por 2 elevado a 2 elevado a menos 3 por 5 elevado a 2 partido 2 por 5 elevado a 3 por 2 elevado a menos 2 Selene es una pesa y me encanta está ahí venga venga va por delante pero ella lo dice antes envidiosa 2 elevado a menos 6 por 2 elevado a menos 6 por 5 elevado a 2 2 elevado a 3 por 5 elevado a 3 si ese está ganando 10 millones de dólares para que lo voy a ganar yo ¿no? como otros no te hacen falta vale pues cuando tengas tienes dinero ahí pues dámelo que no te hace falta amigo 2 elevado a menos 6 menos 6 se suman los exponentes menos 12 por 5 elevado a 2 y ahora abajo ¿qué quedaría? abajo 2 elevado a 1 por 5 elevado a 3 más 1 4 Juanjo tú no juegas porque tú eres ¿por qué no decir un poco mal 2 elevado a menos 3 ¿cómo? a menos 3 ¿cómo? no sí porque queda 2 elevado a menos 12 menos 1 porque los dos están en el denominado se resta por 5 elevado a 2 menos 4 una característica común en la gente que no quiere hacer nada es que ve rápidamente los errores de los demás sin embargo cuando le señalas que cometen un error se enfadan esto yo prefiero ponerlo en el denominado ya ya no estamos estamos a la que zarta a ver si alguien comete un error ¿dónde? no sí ¿borro? pues porque hay gente que tiene un gran interés en unas cosas y otra gente tiene interés en otra hay gente que tiene más carencia más carencia por Jorge Javier Adas por Sálvame por Gemelies sí Sálvame hay una cosa que te quiero decir y hay otra gente que tiene más interés por las matemáticas la física el conocimiento en general entonces yo siempre hago un razonamiento que es la reducción al absurdo yo pienso imaginemos un mundo donde todo el mundo se dedicara a las matemáticas la física y a estudiar vamos a vamos espérate espérate estoy haciendo un ejercicio de reducción al absurdo y ahora vamos a hacer otro mundo donde todo el mundo estuviera en gran hermano en Sálvame y le gustarán los Gemelier y One Direction ¿qué mundo? ¿qué mundo? sería posible obviamente Juanjo y yo podemos barrer podemos aprender a barrer no tenemos ningún problema pero un personaje de gran hermano no quería barrer ¿vale? ¿cómo operaríamos a la gente si todo el mundo fuera como los de Sálvame? no habría médicos solo habría gente que se mete en la vida de otra gente y habla de ella si hubiera físicos y matemáticos los físicos y los matemáticos podemos aprender a barrer podemos aprender a barrer queremos barrer no nos importa o inventaríamos una máquina que barriera sola no, sola no que tú la tengas que llevar que hay un vídeo en internet que se subvergató encima 27 27 que yo no puedo guarder que yo ¿eh? que yo no puedo aprender entre tú y mi hermano y tú y hoy no puedo 2 elevado a 3 menos 2 no elevado a 3 si lo que vas a decir no es más bello que el silencio no lo vayas a decir es que estás en mi clase y aquí te tienes que estar callada ¿vale? ahí está 3 menos 2 es menos 6 3 elevado a 3 mañana os voy a poner otra vez el mismo examen otra vez si lo mismo hasta que os salga perfecto a ver me lo invento mañana me tenéis que traer estos ejercicios otra vez hechos si lo habéis escuchado todo alguien no lo entiende y hoy no mañana al que no me lo traía voy a llamar inmediatamente al padre o a la madre porque me gusta ¿cómo? hazlo ¿sí? ah vale esa es otra manera lo sé ahora resto 2 elevado a menos 6 menos 4 2 elevado a menos 5 por 3 elevado a 3 menos menos 2 sería menos 2 por 5 elevado a 4 menos 7 esto sería 2 elevado a menos 10 3 elevado a menos 3 más 2 5 y 5 elevado a 4 menos 7 menos 3 traduzco Andrea no tengo ganas de hacer nada voy a decir que no me estoy enterando de nada para que paren porque estoy harta bueno yo lo traduzco yo traduzco de estudiante vago a español otro otro piensa en vez de decir no me estoy enterando de nada piensa yo prefiero escribirlo así party aquí pone party en plural sería party sería lo mismo pero en singular con y party fiesta fiesta bueno no me entero de nada creo que llevamos dos semanas con esto creo que has tenido tiempo en tu casa de sobra